La pérdida de poder adquisitivo es real, esto lleva a que un factor fundamental de la caída de la inflación sea la pérdida de poder adquisitivo de la gente. Lamentablemente hoy vemos que por el estoqueo de mercadería hoy hay un descenso en los aumentos, aunque sigue siendo elevado. Bueno, nosotros tenemos herramientas como estas, el Acuerdo Santa Fe, los acuerdos que se vienen, por ejemplo estamos trabajando con los frigoríficos para también en el corto plazo ofrecer una serie de cortes, no solamente de ganado vacuno, sino también de otras carnes, empezando por cerdo y pollo, y también se está trabajando en función de billetera Santa Fe, que está cerca de un acuerdo para retornar a los supermercados, está más avanzada la Cámara de Supermercados de Rosario, pero lo que nosotros queremos es que de reinstalarse billetera, que genera un reintegro, esté vigente en toda la provincia. Ustedes saben que cuando asumió el nuevo gobierno, lo que estimuló es a que tanto el banco como los sectores comerciales negociaran, sea un acuerdo entre privados para restaurar nuevamente el reintegro. Fruto de esta negociación, estamos a punto de presentar un nuevo reintegro, elevando el volumen, pero con la negociación entre privados. Yo creo que esta billetera virtual vuelva a tener vigencia, y que es lo que espera la gente, más de un millón y medio de personas supieron tener esta herramienta, y hoy realmente hay que reconocer, y el propio banco lo hace, que no han dado resultados las estrategias para que siga teniendo tanta vigencia. Pero creo que estamos en las puertas de una negociación positiva.